Bueno, y justo en referencia a Manuel Bartlett, la senadora panista Xochitl Gálvez irrumpió vestida con una botarga de dinosaurio, irrumpió en plena sesión reclamando que con esta reforma van a regresar los fraudes electorales. Permítame, señor senador, a resguardo le pido por favor que ponga el orden, no... Este Senado no es un centro de diversiones, no podemos permitir que existan expresiones de esa naturaleza. Le pido al área de resguardo que retiren a esa mampara o esa botarga, por favor. Claro que puede estar la senadora Xochitl Gálvez, lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xochitl Gálvez que se retire al lugar que le corresponde porque está violentando la responsabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!